Buenos días mis queridos educandos, hoy vamos a trabajar las aplicaciones de las derivadas en todo el semestre trabajaron temas que nos llevaron pues a la construcción de un concepto el concepto de derivadas, hoy vamos a ver entonces en que podemos aplicar todos esos conceptos, no comenzar antes de establecer nuevamente la definición de derivada, recordemos que la derivada me determina el porcentaje de variación, de una variable va a dar abundancia con respecto a otra, en otras palabras me determina que tanto cambia una cosa mientras otra está cambiando, entonces vamos a aplicar situaciones, vamos a comenzar en la física, en que situaciones vamos a aplicar la derivada, con eso es la física, porque precisamente el que inventó el cálculo diferencial Isaac Newton la aplicó para sus teorías, para sus testes, para explicar los conceptos de velocidad, de aceleración y de fuerza, que de ahí se dividieron en otros sí, pero fundamentalmente en esos, entonces vamos a comenzar entonces con la física, vamos a hablar entonces en la física, el concepto de velocidad, listo, para nosotros el concepto de velocidad de la física es, la variación o como cambia la posición de un cuerpo, de una partícula respecto al tiempo, lo que llamamos, el cambio de la posición es lo que llamamos el espacio, entonces, si tu te montas a un motor, un carro, así ves, uy voy a, en el velocímetro, que de hecho no se, no debería llamarse así, sino rapidómetro, en el velocímetro aparece la velocidad a la que va el cuerpo, uy vivió 80 kilómetros por hora, que quiere decir, que recorrió, entonces nosotros tenemos por ejemplo una velocidad antes de 80 kilómetros por hora, quiere decir que recorre 80 kilómetros en una hora, entonces estamos hablando de variaciones, estamos hablando que va a variar su posición, su espacio, su espacio va a ser de 80 kilómetros, en una variación del tiempo, de cuánto, de alguna hora, entonces aquí es donde aplicó, o de hecho para eso fue que inventó la derivada, para poder establecer a través de la derivada la velocidad, entonces nosotros de esta relación podemos establecer que la velocidad es igual al espacio, o la distancia sobre el tiempo, listo, entonces en otras palabras es, podemos establecer que la velocidad es igual al delta del espacio, vamos a escribirlo como aparece en los textos, es pende con la S, listo, con respecto al cambio del tiempo, entonces aquí aplicando el concepto de derivada, ojo, la velocidad es igual al cambio del espacio con respecto al tiempo, o sea que es igual a la derivada de quién, del espacio con respecto al tiempo, vuelvo reitero, en toda situación, donde haya cambio yo puedo aplicar la derivada, entonces en otra, entonces resumiendo, si yo tengo una función del espacio y la derivo, ¿qué voy a encontrar? su cambio con respecto al tiempo, voy a encontrar su velocidad, ¿me explico? si el espacio de una partícula, ojo, o la posición de una partícula, está determinada por la función, 3x a la 2, más 2x, menos 1, que ya podemos más adelante, ya hemos trabajado que tipo de gráficas resultan, si yo tengo la función del espacio de una partícula, un cuerpo, etc., yo puedo determinar su velocidad derivando dicha función, es decir, el espacio es esto, el espacio es esto, entonces su velocidad es la que va a ser igual, ojo, en este caso el espacio lo tenemos respecto a quién, a qué variable, entonces tenemos que derivar respecto a quién, a x, o sea que esta sería el espacio pero respecto al tiempo, entonces voy a, paso en función de x, listo, pero por lo general en este caso, ojo, nosotros, eso, nosotros, ¿cuál es la variable que aplicamos para el tiempo? la t, entonces para no cundir, la definición, vamos a establecer, el espacio va a estar en función de, va a estar en función del tiempo, entonces aquí 3t al cuadrado más 2t menos 1, entonces si yo derivo eso con respecto al tiempo, entonces si yo cojo el espacio, lo derivo, y lo derivo, con respecto al tiempo, ¿qué voy a obtener? va a obtener la velocidad en función del tiempo, entonces, lo reitero, si yo tengo que el espacio es a 3t2 más 2t menos 1, entonces su velocidad en función del tiempo, ¿a qué va a ser igual? bueno, derivemos, la derivada de 3t al cuadrado, 6t, 6t, se deriva, se deriva esto más, más la derivada de 2t, que es 2, ¿ok? entonces yo ya puedo determinar la velocidad en cualquier tiempo, ¿me explico? o me preguntan, bueno, si el espacio es este, si el espacio, la función del espacio, la función de la posición es 3t al cuadrado más 2t menos 1, determine su velocidad al cabo de 5 segundos, por ejemplo entonces, ¿tú qué haces? deriva la función, ya la tenemos derivada, entonces vamos a evaluar la función resultante en un tiempo de cuánto? de 5 segundos entonces vamos a evaluar entonces, la velocidad en un tiempo de 5 segundos ¿cuánto me da? de 6, ¿qué multiplica a quién? 5 más 2 lo que obtenemos es una velocidad, ¿no es que fue 5 segundos igual a cuánto? 6 por 5 30 más 2, 32 entonces, ojo, me tienen que determinar la función en qué unidades está a ver, miren, esta función determina la posición en metros entonces si usted deriva eso, ¿la velocidad en qué va a ser? en metros por segundo, metros sobre segundo si aquí me determina que la posición del cuerpo está determinada, esta es la función de la posición del cuerpo determina en kilómetros, ojo, yo también tengo que determinar respecto a qué variable el tiempo ¿listo? vamos a trabajar en este caso, que por ejemplo la, la, esta función sea en metros ¿listo? y el tiempo en segundos, entonces al derivar, al determinar cómo cambia la posición respecto al cambio del tiempo, pero el tiempo en segundos, vamos a obtener una velocidad en qué unidades metros sobre segundos ¿listo? ¿se va a obtener una velocidad en el resto? ¿se va a obtener la velocidad en el resto? ¿se va a obtener una velocidad en el resto? Gracias por ver el video